¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social del Facebook, www.noticiaspb Nayarit, también en la red social del Facebook. Me encuentro afuera de las oficinas de Correos Mexicanos, del Servicio Postal Mexicano, en donde recibí esta mañana mensajes porque los trabajadores están trabajando bajo protesta y en el caso del PITIAL me parece que ya cerraron las oficinas. Aquí están conmigo algunos empleados quienes les voy a respetar el pedimento de que no me den su nombre ni tampoco vamos a sacar sus rostros, pero sí nos van a platicar sobre la problemática que existe incluso a nivel nacional con el Servicio Postal Mexicano. Si nos gusta explicar por qué hoy trabajan bajo protesta y en otras sucursales dentro de Puerto Vallarta prácticamente no abrieron sus oficinas. Adelante, te escuchamos. Sí, pues mira, como te comentaba, meses atrás tenemos escasos de hojas, grapadoras, mucho material que nosotros mismos tenemos que pagar para poder trabajar. Incluso ya se le ha notificado este nuevo gobierno que nos surta de material, pero ahora sí que no nos hacen caso. O sea, papelería no tienen. Papelería no tenemos, ni nada, nada, nada. Incluso impresoras tampoco, o sea, nada. Tenemos que hacer en papel carbón y todo eso a la antigua, ¿no? Y ahorita pues la molestia es de que no nos han pagado el retroactivo, el incentivo numerario, todo lo que es como para disfrutar la Navidad. ¿Aguinaldos? Aguinaldos nos dieron la mitad, pero falta la otra mitad, entonces ni siquiera... Bueno, ahorita está un proceso de pagos, pero la molestia ahorita a nivel nacional es de que no se va a elaborar lunes y martes. O sea, hoy y mañana. Hoy y mañana. Exactamente, bajo el oficio que te mandé y haz de cuenta que hoy nosotros venimos, pero bajo protesta. O sea, venimos a cumplir nomás como que la asistencia, pero no estamos elaborando en base porque estamos a nivel nacional en protesta, ¿no? Y la verdad que sí estamos inconformes porque todas las secretarías ya recibieron todo su aguinaldo y todo y nosotros nomás no. Entonces, pues por eso es porque tenemos este comunicado, pues para que nos hagan, pues ahora sí que se fijen en nosotros, ¿no? En los trabajadores. ¿Cuánta gente labora aquí en el Servicio Postal Mexicano? Estamos en la calle, ¿es calle? Colombia 1014, en el centro de Puerto Vallarta. ¿Cómo cuántos trabajadores laboran aquí? Alrededor de unos 18 más o menos, los cuales nada más nos presentamos como 5 o 6 personas, pero no estamos laborando y pues sí nos sentimos presionados por parte del administrador porque quiere que trabajemos a como se debe de trabajar al 100. Y pues igual, le comentamos que se ponga en nuestro lugar porque él igual es de base, pero pues él nos pide que trabajemos al 100. No hay sellos, no hay timbres, no hay papelería, me confié. Para empezar, no hay timbres, así que se recibe al público, pero se le regresa porque no hay estampillas. Y la gente no sabe el motivo, es decir, ella puede pensar lo que guste sin saber que hay un trasfondo laboral aquí de gravedad. Claro, ellos lo que quieren, pues ahora sí es recibir su paquete o enviar su paquete, su carta, pero pues en este caso de los timbres, pues sí se les está negando el servicio. Le podemos hablar a tu compañera que también estaba aquí con nosotros. Entró una persona, una usuaria y la están atendiendo, pero es muy escaso el personal, repito que en Correos Mexicanos del Pitillal no hay trabajo. Danos tus impresiones, tus puntos de vista sobre lo que está ocurriendo aquí en el Servicio Postal Mexicano. Adelante. Pues mire, pues estoy con lo mismo de mis compañeros que prácticamente sí abastecemos lo que es el material y que desafortunadamente, pues sí tenemos que poner parte de nuestro bolsillo, en el cual, pues tampoco se está cumpliendo con nuestros pagos, que debe de ser desde el fin de año. Nos exigen trabajar y sin el material. Y dar la cara ante el cliente cuando no tenemos estampillas, ofrecerle, no sé, qué cinta, qué papelería, para que ponga sus datos, X, le digo, pero esa es nuestra inconformidad. ¿Está en proceso de exterminio el Servicio Postal Mexicano a nivel nacional? Pues pensamos que sí, porque ya tiene todo el año desde que cambió el gobierno que no nos ha dado nada. O sea, es como, imagínate, nosotros tenemos que comprar grabador material, todo, porque ni siquiera es más. Y las impresoras, que es fundamental para diario hacer, despachar todo el correo e imprimirlo a relación de registrados. No tenemos impresora y todo lo que estamos haciendo a mano, o sea, es como que hicieran, es como si estuviera abandonado. Y nomás, este, están esperando a que, pues no sé, que, pues ahora sí que se exterminen, ¿no? Muy bien, entonces, esta es la situación que se está viviendo ahorita en el Servicio Postal Mexicano. Bueno, mi nombre es Mauricio Lira, a través de www.noticiaspb.com, en la red social de el Facebook, www.noticiaspbnayarit.com. Gracias, este es el reporte que les tenemos desde el centro de Puerto Vallarta. Muy buenos días.